¿De dónde venía el agua? De aquí arriba. ¿Diez? No, estaba creciendo vicio. ¿Cuántos centímetros de agua? Pues por el momento que estamos yendo para la casa de un hermano de Tierra Rosa. Pues la verdad fue en un ratito que ya estábamos a punto de acostar. Yo estaba viviendo muy grueso y de repente yo ya tenía acostados los dos niños conmigo. Yo tengo tres niños. El mediano estaba con la abuelita en el otro cuarto. Solo se dice que el agua nos sacó con todo y las cosas y las camas hasta por aquí venimos a parar. Mi mamá defendió su bebé, se lo llevó el agua, microondas, los servicios, todo se llevó. Nos fundimos ahí en el cuarto no podíamos salir. Lo primero que hice saqué a mi nena de un año y a mi hijo de a 12 años también. Salimos por la ventana porque por la puerta no podíamos salir. Salimos al techo. Subimos al techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!